Música ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Sigue derecho! ¡Sigue derecho! ¡Sigue derecho! ¡Sigue izquierda! ¡Pero va con el cojo! ¡Es como el vaquio! ¡No! ¡Aquí toca un kilo! ¡Me pierdes ahí! ¡Uuuh! ¡Que te importes! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡No puedo darme un buen día! ¡No puedo darme un buen día! ¡No! Si, ¿ahí? Se hacía algo, ¿ahí? Que se... ¡Chao! ¿Qué es señor? ¿Qué crees que tiene? ¡Llamas a mí! ¡Chao, chao! Voy a apretar el botón. ¡No se la lleve! ¡Vamos! ¡Quiero bajarle a la recta! ¡Jajaja! ¡A una caja! ¡No! ¡Viva! 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 ¡No se me pegó ahí atrás! ¡No se me pegó ahí atrás! ¡No se me pegó! ¡No se me pegó ahí atrás! ¡No se me pegó ahí atrás! ¡Oh! ¡No, mira! ¡Oh, qué bueno! ¡Tremendo beso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.